Hidrógeno verde, puertos y ciudad. Estos son los temas base para el desarrollo de la Comisión Ciudad-Puerto realizado en gobierno regional y que contó con la presencia de entidades públicas y privadas. A los gobiernos regionales tenemos constituido una mesa por todo el desarrollo portuario acá en la región de Magallanes, que nosotros estamos hablando de sistema portuario en el desarrollo tanto de nuestros muelles históricos como aquellos muelles que son de producción también históricos de NAP y otras propuestas que hay en el ámbito del desarrollo. Poder reconocer y entender cuáles son los requerimientos que tiene esta industria clave para la región, poder tener una coherencia y una armonía en el desarrollo de las infraestructuras habilitantes que va a requerir el aporte de todos los insumos que tiene esta industria, el embarque de los productos finales hacia los diferentes mercados de destino, tanto en Chile como en el resto del mundo, y poder tener posicionada la región de Magallanes como zona clave en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Y es que el desarrollo de la industria del hidrógeno verde es inminente, porque es necesario una armonía para el desarrollo de la región. La empresa portuaria tiene la oportunidad de poder interactuar con otros actores coordinados con una vocación regional a través del gobierno regional para poder visualizar cuáles son los desafíos que como región tenemos, y en particular a partir de los puertos que nosotros administramos, el desarrollo de proyectos y la posibilidad de impactar o el impacto que eso tiene en el desarrollo de nuestros territorios. Nosotros como ENAP presentamos un plan de desarrollo logístico para la región que está incluido en el plan de acción del Ministerio de Energía, y a partir de ahí estamos trabajando con distintos desarrolladores o proyectos para habilitar infraestructura tanto portuaria como de almacenamiento común o de ductos en las instalaciones existentes nuestras o futuras que tengan que construirse en nuestras zonas industriales. Importantes presentaciones y conversaciones para el futuro de Magallanes.